Tantos años esperando, tantos años te busqué, escondida en alguna parte, nunca te encontré. Fue difícil el camino, o quizás no busqué bien, pero ahora que te tengo, ahora nunca te dejaré. La calma vino a mi vida, la calma por fin encontré, ahora ya estás conmigo, esa calma que siempre busqué. A lo largo de los años, en mil batallas luché, en una salí vencedora, en otras muchas nunca gané. Siempre buscándote en ellas, pero nunca te pude encontrar, ahora me siento en paz, porque ya la calma encontré. La calma vino a mi vida, la calma por fin encontré, ahora ya estás conmigo, esa calma que siempre busqué. La vida siempre te enseñan, que hay que saber esperar, que lo que se consigue pronto, muy rápido se marchará. Agradezco a cada año, cada día que yo pasé, buscándote en mi camino, todo eso me hizo crecer. La calma vino a mi vida, la calma por fin encontré, ahora ya estás conmigo, esa calma que siempre busqué. La calma vino a mi vida, la calma, todo eso me hizo crecer. La calma vino a mi vida, la calma por fin encontré, Gracias.